Esto es la fórmula perfecta de la cun-cun-cuncia Epa, epa, epa Los pergañas del sabor Entre mis manos tengo tus cartas Esas son las pruebas de nuestro amor En esas cartas tú me prometes Que nunca, nunca me olvidarás ¿Dónde están esas promesas, esas palabras de amor? Hoy solo de ti me queda, papeles y nada más ¿Dónde están esas promesas, esas palabras de amor? Hoy solo de ti me queda, papeles y nada más Así, así, así yo te quiero a ti Así, así, así yo te quiero a ti Esto es la fórmula perfecta de la cunidad Esto es la fórmula perfecta de la cunidad Pus, pus, publica una búscula perfecta de la cunidad Pus, pus, cañas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.